Mi gente, Profesor G. Padilla a través del filtro. El tema de hoy, esa gran serie que ustedes están viendo entre Portland y OKC. Lo que el profesor siempre ha dicho, siempre lo ha dicho. Y qué bueno que esté sucediendo. Usted vieron a Westbrook como fue dominado completamente, completamente en los dos juegos que jugaron en Portland. Pero Westbrook siempre tiene espíritu competidor, que es lo que yo siempre he dicho. Siempre hay un juego más, siempre hay una serie más, siempre hay un season más para usted competir. Y yo quiero que lo use de referencia, porque yo se lo he dicho a usted, un carrito loco, bruto, 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 cero IQ. Pero cuando yo me refiero a ustedes del espíritu competidor, eso nada tiene que ver con las destrezas. Eso nada tiene que ver con el equipo que tú estás, con los teammates que tú tienes. Eso no tiene que ver nada. Cuando usted es un competidor, usted tiene orgullo, usted no tiene excusa. Y eso es lo que hizo Russell Westbrook. Óyeme, Lilar metió 29 y se fueron a palo. Pero lo que vimos de Russell Westbrook, para usted estar en la categoría 1, usted tiene que tenerlo. No tiene que ser perfecto. Puede tener tus problemas, pero al otro día usted tiene que venir con mente asesina. Óyeme, no seas iluso, empanadillero. Esa serie la gana Portland. No seas iluso. Ahora bien, yo lo que quiero dejar claro aquí, cuando yo hablo de competir, cuando yo hablo de Balbagay, estás destrozando, hay que competir. Es que no quiero excusa. Es que no quiero, no, es que es mi adversario. No, es que Lilar me viene matando. Es que Lilar tiene más destreza que yo. No estamos hablando de eso, papi. El que tiene corazón y orgullo y determinación, así sea bruto. Ya ustedes vieron lo que hizo. Ahora bien, el reto se pasa a donde Westbrook. Portland va a tener un second chance para Lilar volver otra vez, porque esa guerra entre ellos dos es genuina. Eso no es fake, eso no es la media. Esos dos tipos se odian, por eso es que la serie está a otro nivel. Ahora Lilar va a traer su 8-game y yo espero que Westbrook traiga su 8-game, pero le tengo malas noticias a Westbrook. Independientemente de lo que pase, tienes que ganar en la carretera y no te puedes desaparecer. Y esa es la pura realidad. Y no vengas con la excusa que si Paul George, porque tú dijiste que CJ McCollum vino con un juego C. Aquí no hay excusa, porque usted como líder tiene que, por obligación, si quiere pertenecer al grupo elite, por obligación, persuadir a sus compañeros, persuadir a su equipo. Oye, y lo mismo Lilar. Lilar tiene que agregar con Cantor, con CJ McCollum, tiene que agregar hasta con Moe Hackles, que defensivamente es clave para ese equipo. Serie interesantísima en donde cada día Westbrook tiene la oportunidad de probar que es más grande que los grandes. Olvídate el triple doble. Gana, gana en casa, pero gana en la carretera y termina en casa. Lilar, tienes que ganar en la carretera, pero tienes dos de backup y tienes home core advantage. O sea que las estrategias de Portland son diferentes a las de OKC. Así que no se dejes engañar, no se dejes engañar por los zombies mediáticos, por los empanadilleros, hay muchas series. Y lo bueno es que estás con dos competidores, ninguno es fequero. Vote to me.